El otro caso que nos llega es el de Giovanna Gandolfi desde La Guaira. Giovanna nos pregunta un tema bien interesante, ¿qué debe contener el acta de asamblea donde se elige una junta de conducta? Y esto es importante porque en algunas ocasiones el acta como tal no reúne los requisitos necesarios para que sea un verdadero acto jurídico. Y otra cosa que Giovanna nos indica es que la elección de esta junta después de una ardua labor para poder tener las personas que se postularan la hicieron a través del grupo de WhatsApp, lo que ella llamó una elección online. Entonces fíjate Giovanna, la primera observación que tenemos que hacer es que los grupos de WhatsApp no están diseñados como un mecanismo para poder celebrar asambleas de copropietarios vía online, vía virtual, porque la asamblea de copropietarios es un acto formal, que lo precede una convocatoria pública que debe ser hecha según lo que esté previsto en el documento de condominio y en caso de que no lo prevea nada según lo que establece el artículo 24 de la ley de propiedad horizontal que debe existir una convocatoria publicada en prensa para que pueda ser legal. ¿Por qué debe ser publicado en prensa aun y cuando no exista prensa aun y cuando a lo mejor es muy costoso y no podamos? Porque eso es lo que le garantiza publicidad. Bien cierto es que esta ley tiene 60 años, 62 años de vigencia, no hemos hecho absolutamente nada para modificarlo, pero la ley pide dos cosas, que fehacientemente se pueda convocar e invitar a los copropietarios a la totalidad y lo podamos demostrar o que se haga la convocatoria en prensa. Entonces ese es el primer lugar. Y la vía del WhatsApp, los mensajes por WhatsApp no garantizan que el 100% de los copropietarios puede estar notificado. Eso es uno de los primeros elementos de estas elecciones vía WhatsApp. Y en segundo lugar, que cada uno de los copropietarios representa un porcentaje, una alícuota. Nosotros no tenemos certeza que la persona a quien esté respondiendo o esté votando o esté decidiendo justamente sea el titular de la propiedad. Dentro de un grupo de WhatsApp podemos tener inquilinos, podemos tener familiares de los propietarios sin autorización para emitir sumos y votos. Hay una cantidad de cosas que hay que validar. Y en todo caso, tendríamos que tener muy claro el tema de las deliberaciones, de los votos, y todo eso debería poder ser impreso en un solo documento. Entonces, esa plataforma tecnológica de mensajería interna no nos permite dar cumplimiento cabal con la ley. Cuando nosotros vamos a pensar en una asamblea virtual como esta, tendríamos que tener cierta reglamentación y sostener una asamblea no presencial de manera virtual con un pequeño reglamento basado en la ley de mensajes y firmas electrónicas para poder conocer de qué manera lo hacemos. Nosotros en ese sentido estamos en pañales, nos faltaría de verdad avanzar un poquito y por lo pronto en el día de hoy, en el aquí y en la hora, durante la plataforma de WhatsApp no nos ofrecen las garantías de que ese acto pueda ser legal y válido. Entonces, lo ideal sería retomar la legalidad de la forma de elección, si es imposible la reunión de los propietarios, por las razones que sea, si no tenemos el quórum reglamentario, el quórum que nos pide el artículo 24 para elegir una junta de condominios, pues la ley nos ofrece la vía de la consulta por escrita, que es lo que nosotros recomendamos en este caso. Ya ustedes hicieron deliberación en ese grupo de WhatsApp y ese grupo de WhatsApp, pues de alguna manera les dio una información a quiénes son las personas postuladas, a quiénes son las personas que estarían dispuestas en este caso a asumir los cargos de la Junta de Economía. Nosotros tomemos esa propuesta, hagamos una carta consulta y en esa carta consulta solicitemos la opinión de los propietarios o sometamos a consideración esta decisión preliminar preacordada que se hizo en el grupo de WhatsApp, que sí puede servir para conocer quiénes son los postulados, que sí puede servir para conocernos y saber cuál es la visión que tiene de ser miembro de la Junta de Condominios y la disponibilidad de tiempo que tiene el país. Entonces, esa es nuestra recomendación, esta información ante el grupo de WhatsApp que te sirva de insumo, pero ahora tenemos que hacer la consulta por escrita y sentar en esa acta que debe estar en los libros de acuerdos, que así le llamamos a los libros, que le dicen comúnmente los libros de asamblea de copropietarios, pero no solamente son libros donde se asientan actas de asamblea, también se aceptan acuerdos resultantes de la consulta por escrita. Toda acta debe contener identificación de las partes. Vamos a hablar en este momento de cuáles son los requisitos de un acta. En primer lugar, debe empezarse a escribir el acta desde la primera línea y a renglón seguido. No podemos dejar espacios en blanco, títulos y subtítulos, sino que todo el documento debe hacerse a renglón seguido. Ojalá fuera con una letra bastante clara, que pueda ser entendible por todos y que no necesite un traductor de lo que ahí se está diciendo. Esa acta debe contener la identificación de las partes que participan en ese acto. En el caso de la asamblea de copropietarios, debería identificar quienes están presentes en el acta. Si la lista es muy larga, nosotros podemos decir que todos los presentes se encuentran plenamente identificados en la lista de asistencia que fue levantada en ese mismo acto y que forma parte integrante de ese acta a todos los efectos legales. Identificamos entonces a quienes asisten y la indicación de si lo hacen por cuenta propia o lo hacen en representación de un tercero, indicando también que la carta a poder está presentada y reposa en ese cuaderno de comprobantes. ¿Qué es el cuaderno de comprobantes? Debe ser una carpeta que se debe levantar en toda carta consulta o en toda asamblea, donde aparezca bien ordenada, de la forma mejor ordenada, la convocatoria en prensa debe estar ahí porque debe facilitar que al momento de dar una respuesta a una acción judicial, toda la documentación esté. El listado de asistencia de las personas, de los propietarios que estuvieron presentes en la asamblea y también las cartas poder de aquellos que se hicieron representar. Eso debe constar en ese cuaderno de comprobantes o carpeta de comprobantes. Además de la identificación, debe tener la fecha, el lugar, la hora de inicio de la asamblea, el nombre de la persona que la presidió. Si no es el presidente, debe indicar quién es la persona que preside, cuáles son los puntos de agenda que han sido previamente establecidos en la convocatoria y después los resultados de cada uno de esos. En el caso de las consultas por escrita, pues realmente será el administrador o será los miembros de la Junta de Condominios que llevaron adelante este proceso consultivo, quienes deberán consignar o bastear o transcribir en el acta los resultados de la primera consulta y la segunda consulta, indicando en la primera vuelta, que talmente es la vuelta no consulta, cuál fue la votación obtenida, también señalando que en ese mismo cuaderno de comprobantes estará el número de personas que votaron, indicando cuáles son las alícuotas y el total de esa votación. Y en la segunda vuelta también deberá indicar lo mismo, con la salvedad de que deben dejarse constancia de cuáles fueron los puntos aprobados con muchísima claridad. Si vamos a elegir miembros de la Junta de Condominios, no pongamos Rosa María P. sino coloquemos quién es el miembro de la Junta de Condominios con sus nombres completos, pidamos la cédula de identidad, saquemos copia de la cédula de identidad de todos los copropietarios que resultaron electos y además de eso, nombres, cédula de identidad, el apartamento del cual son propietarios. Estos datos son indispensables para que un acta de asamblea pueda ser válida, ser legal y ser brindada. Y por último, lo más importante, la firma, la firma de todas las personas que suscriben la aprobación de esa acta y si alguno de los propietarios tiene algún punto de cuenta que quiera hacer mención, un voto salvado, alguna objeción, deben permitirle a este propietario que exprese de viva voz su disidencia o su punto en contra y que él pueda firmar al pie. Ahí van a firmar solamente quienes hayan aprobado los puntos acordados y las personas que no hayan aprobado pues aparecerán como presentes en la asamblea pero no escriben al pie de la misma. Básicamente, esto es lo que nosotros debemos tener en consideración para la redacción de un acta de asamblea. Nuestra recomendación final es que si tienen la posibilidad de contratar un abogado que se especialice en propiedad horizontal que ya pueda llevar preelaborada esa acta solamente teniendo en consideración de poder ajustar las decisiones tomadas y que pueda velar porque cada uno de estos elementos de forma y fondo estén bien cuidados sería lo ideal. Si no, creo que con este ABC de las actas de asamblea pues el secretario o a quien le corresponda va a poder tener los datos necesarios para levantar un acta final que resuma los acuerdos tomados por la comunidad de propietarios. De esta manera, entonces nosotros vamos a dar por culminado el tema de la elección de junta de condominio y lo que tiene que tener el acta de asamblea enviado por nuestra vecina Giovanna Gandolfi al servicio de atención gratuita de mi condominio. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias por ver! .